Y fuera la cobijita que arropa tu cuerpo cuando estás dormida Y fuera la cobijita que arropa tu cuerpo cuando estás dormida Y fuera la almohadita la que está en el lecho donde te reclina Y fuera la almohadita la que está en el lecho donde te reclina Y si eras en el pego, el lego tocador Y si eras en el pego, el lego tocador Y si eras en los reblo, miras tanto en el televisor Y si eras en los reblo, miras tanto en el televisor Y fuera aquel pañuelito que vendrá en tu pecho secando el sudor Y fuera aquel pañuelito que vendrá en tu pecho secando el sudor Y fuera baniquito para echarte fresco cuando haga calor Y fuera baniquito para echarte fresco cuando haga calor De todita tu joya quisieras el reloj De todita tu joya quisieras el reloj Pa' que tus lindos ojos me amoren y miren a todos Pa' que tus lindos ojos me amoren y miren a todos Y fuera los bracieritos, eso que mantienes dentro de tu pecho Y fuera los bracieritos, eso que mantienes dentro de tu pecho Quisieras ser nenito para que en tu brazo me cobras de vez Quisieras ser nenito para que en tu brazo me cobras de vez Mi corazón desmaya, en mi noche es de cumbia Mi corazón desmaya, en mi noche es de cumbia Saber que no me amas, eres tan pobre y tú de estas al cur Saber que no me amas, eres tan pobre y tú de estas al cur Y vuelve, el cárcel caballero Y vuelve, el cárcel caballero